Comerciantes foráneos del diánguis tradicional de los miércoles en San Antonio, la isla, denunciaron como excesivos presuntos cobros que impuso la administración municipal que encabeza el ICC Sandoval Colindres para que puedan reanudar su actividad comercial. La presidenta no nos deja trabajar, nos deja trabajar pero con la conexión de que paguemos 2.500 por 3 metros nada más, aparte pagar 20 pesos por metro cada ocho días y no nos va a dejar cada ocho días, nos va a dejar cada un miércoles sí y otro miércoles no. Reunidos afuera del Palacio Municipal, los comerciantes señalaron que previo a la pandemia ya contaban con un permiso, mismo que ya no fue respetado al anunciarse la reanudación del mercado. Nosotros estamos conscientes de que ya se pagó la licencia de todo este año, en nuestro caso particular, nosotros pagamos una licencia de 135 pesos anual. Los comerciantes acusaron que el cobro que intenta imponerles el ayuntamiento solo aplica a los más de 250 comerciantes que no son originarios del municipio, lo cual dicen es injusto porque muchos han trabajado durante años en ese tianguis. Vendo frutas y legumbres y tengo un aproximado aquí, aquí, yo creo pasadito de los 30 años desde que ese tianguis se inició estábamos en la portada de la iglesia. Nuestra inquietud es por qué el costo tan excesivo y la discriminación hacia nuestras personas como compañeros. Finalmente, los comerciantes hicieron un llamado a la alcaldesa Lice Sandoval Colindres para que explique las razones del cobro, que además les dijeron solo justificará su derecho de piso en lo que resta del año. Teburbana Noticias.